Si me acerco un poco más Y consigo que me mires y me digas si es verdad Que cuando estamos cerca van las mariposas El tiempo se dueña a ver qué pasará Que se vuelve y grita que te pido de rosas De luz en esos nervios me hace sonreír Si me acerco un poco más, un poquito más Calmará este corazón que se muere por tu amor Amor, 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 amor Si me acerco un poco más, un poquito más Las horas, la situación Y aquí todo está mejor Un poquito, un poquito Un poquito, un poquito de tu amor No, 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 solo espero que reacciones Amor, 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 amor Si me acerco un poco más Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito Y yo hacemos como un proyecto en familia Y con el tiempo, con el tiempo Y días también se volvieron mis hermanas Mita el resto de la familia Y cuando David me veía Fue despechada Haciéndole canciones al niño que me gustaba Él venía y me cantaba esto Me gustaba para siempre Porque todo va a ser bien 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 Todo va a ser bien No hay ni de 다음에 No, 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 no No hay ni de Snapdragon Que sin hacer un poco más Un poquito más De asombras vestido achou Que aquí todo está mejor Un poquito, un poquito Un poquito de tu amor Un poquito, un poquito Un poquito de tu amor Un poquito, un poquito Un poquito de tu amor Un poquito, un poquito Un poquito de tu amor No, 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 no Con un poquito De tu amor Un poquito de tu amor Muchas gracias Sígueme para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo Gracias por ver el video